Más que vencedor, tiene una mente diferente a lo que la otra gente tiene. Hay gente que tiene una mente de gallina. ¿Cómo así la mente de gallina? Siempre todo ahí, revolteando ahí mismo bajito. Pero los que tienen vista de águila, miran para arriba, miran para arriba. Y en este tiempo necesitamos gente que tenga vista de águila. Les voy a decir un secreto del águila. El águila cuando está en momento de crisis y en momento de prueba, cuando vienen los huracanes, cuando vienen esas tormentas grandes, ¿saben qué ellos hacen? Se van a volar para el cielo, alto, alto, para arriba, muy alto, muy alto, hasta sobrepasar la tormenta. Y luego que están sobrepasando la tormenta, por encima de la tormenta, por encima, ¿saben qué? Abren sus alas y se mantienen navegando encima de la tormenta. Iglesia de Dios, pueblo dominicano, el mundo que me está escuchando con las redes sociales, Súbete encima de la tormenta y ¿saben qué? Abre tus alas. ¡Ah! Porque cuando las águila abren las alas, significa descanso. Escucha bien. Cuando abren las alas, significa descanso. Mientras están aleateando, están trabajando. Pero cuando abren las alas, están descansando. ¿Sabes qué me dio a entender esto a mí? Que en momento de esta crisis, abre tus brazos, levanta tu mano para el cielo, sin ir y sin contienda, jugado y victoria. Los que son más que vencedores saben perdonar. Los que son más que vencedores, ¿saben qué? Abren las alas en el medio de la tormenta. Y nada lo detiene.